Soy Abel Alcántara, estoy trabajando de enfermero en el Hospital de Mataró, sobre todo en la unidad de infecciosos, y acabé la carrera en el 2015. Yo en el tercer trimestre hice prácticas en el Hospital de Mataró, en la itineraria de infecciosos, y pasé por la unidad de infecciosos y ahí es donde acabé consiguiendo trabajo antes, bueno, acabé las prácticas, pero antes de acabarlas ya me dijeron que contaban conmigo para este verano, para hacer suferencias el verano. Actualmente estoy trabajando en el mismo Hospital de Mataró, pasé de la unidad de infecciosos y neumología, ya estoy trabajando en todo el hospital casi, y bueno, voy rotando. De la carrera de enfermería en Tecnocampus destacaría sobre todo las prácticas, la cantidad de prácticas que se hace, los laboratorios de simulación, que han sido muy prácticos, y sobre todo en que todo el mundo tenga miedo a las ACOE, que te dan una perspectiva, y con los resultados consigues que en qué momento estás tú de la carrera, si puedes verte o no enfrente de pacientes y capacidades tienes. Yo me llamo Quixena y he estudiado aquí en Tecnocampus, y me voy graduar el mes de junio. Durante las prácticas he estado en varios centros, en varios hospitales por aquí a la zona, y durante el último año he estado en el hospital clínic de prácticas, que es donde también he quedado trabajando ahora actualmente. Bueno, como tema de destacar, pues eso, que hay muchas prácticas y que durante el último año básicamente hemos estado haciendo prácticas y que eso va muy bien de cara a encontrar trabajo después, porque ya, digamos, toda la formación básica ya la he hecho, y después ya más o menos ya veo realmente si se te quieren quedar o no. Bueno, actualment estic treballant a l'hospital clínic i, bueno, vaig fent suplències, però van sortint coses. Bueno, soc la Marta Mínguez, vaig acabar l'any passat la carrera d'infermeria, i, bueno, ara mateix estic treballant a l'hospital de Granollers i al de Mollet. Doncs, quan jo vaig fer pràctiques, a l'últim període sí que em van oferir feina mentre les feia, però, per tema de distància, vaig decidir agafar la feina que em van oferir després de les pràctiques. Doncs, del TecnoCampus destacaria, quan a la carrera d'infermeria, els laboratoris de simulació que tenim, que són molt bons per l'aprenentatge i fan que, a l'hora de sortir de la carrera, tingués molt bona formació.